Bueno, esa es la furgoneta que me acaba de dejar Me he dejado aquí, me he acercado la verdad a unos cuantos kilómetros Me han dicho que puedo cruzar a pata Ahora veremos Vamos a flipar Pero sí, aquí estoy, andando A ver si consigo llegar Ah, que hay un cartel que pone ruse ya